Muy buenos días, amigos de la radio escucha, debatero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate el hombre que ha puesto a temblar a mucha gente con su pronunciamiento, el señor Enrique Figueroa. Primero que tenemos que decir que en toda historia hay verdades, media verdades y verdades a media, pero es parte de la historia. Este hombre llamado Enrique, que no lo conozco personal, pero sí lo había visto en la marcha verde y en otros sitios. Todo el mundo está hablando de él. Ha dado entrevista, ha mencionado nombre, ha dicho que ha dado aporte. Muchos lo han querido decalificar haciendo entender que no está dentro de sus facultades mentales. Pero siempre dicen en mi pueblo, más le creo a un loco que a uno que tenga sano juicio. Aunque no es su caso, porque ha demostrado que se encuentra bien de sus facultades mentales, todo el mundo habla de él. La principal cadena noticiosa lo han entrevistado porque ha dicho con nombre y apellido, cosa que el pueblo común desconoce. Me nota extraño que nadie, hasta el momento, se ha atrevido a desmentir lo que dice, ni mucho menos someterlo a un proceso judicial. Lo que indica que alguna verdad tiene que tener este hombre. En una sociedad civilizada, con todo lo que ha dicho, ya era para levantarse un proceso. Para esa gente que ha mencionado, que supuesta y alegadamente recibieron recursos, tengan que dar una explicación. Este hombre se ha plantado firmemente, denunciando actos que la gente desconocía. Y este hombre no es un extraño, porque su participación en la ciudad de Nueva York, todo el mundo la conoce. A través de los movimientos que hay en la ciudad de defensa a la democracia y en contra de la corrupción. Así que he anunciado también que de no arreglarse la situación, iría con la candidatura presidencial en el 2024. Le toca al pueblo que él quien tiene la razón. Y le toca aquello que ha mencionado demostrar que no es verdad lo que dice. Porque a tal momento, la narrativa la ha ganado Enrique Figueroa. Se ha convertido en una figura, haciéndose viral con las declaraciones que hace. Siendo tomado en cuenta por los principales periodistas dominicanos que todo el mundo quiere entrevistar. Porque yo sé y estoy seguro que maneja más información de lo que él ha dicho. Lo que él ha dicho es poco para lo que él maneja. Y lo hace su tentado, porque lo hace con pruebas. Muchos han querido dudar su participación como miembro de la inteligencia. Él ha demostrado lo contrario, que posee documentación y que es parte de esos organismos. La información que este hombre tiene va a ser cambiar el sistema político dominicano. Porque en la política se dan cosas que tú no ves. Que solo la manejan quienes dirigen la política y que el ciudadano común no se da cuenta de lo que hace. Hasta ahora espero que alguien lo pueda de mentir. Pero me da la razón que habla en serio. El que se sienta aludido, que reclame su derecho. Pero este hombre le ha puesto la tapa al pomo. Y yo sé que va a seguir hablando porque maneja mucha información. Y el que maneja información tiene poder. Así que no se lleven de ese cuento de querer descalificar a Enrique Figueroa. Lo que deben es demostrar que lo que él dice no tiene la razón. Pero querer descalificarlo le da más fuerza a su planteamiento. Y la gente va a seguir creyendo en él. Va a seguir creyendo en lo que dice. Porque hasta ahora nadie ha podido de mentirlo. Así que a los políticos que han sido mencionados. Que aclaren su cosa. Porque este hombre llegó para dar la batalla. Y va a dar mucha agua que beber. Porque quien tiene información tiene poder. Y él ha demostrado que conoce el endamiaje político de la República Dominicana. Con fecha. Con nombre. Con todo lo que se puede demostrar. Si es verdad lo que dice o no. Así que espero. La siguiente ronda de información. Y vamos a ver al final. Quien dice la verdad. Pero por el momento. La gente está creyendo en Enrique Figueroa. Con su planteamiento. Que estás haciendo. Que ha hecho temblar. Al sistema político Dominicano. Hasta luego. ach. Pehu. Nun. Teatro. Mesut.